Suena el sonero, suena tu canción Suena el sonero, suena tu canción Cuando yo llevo una fiesta, voy con tumba y mi bongón Viro que trae la guitarra y que sabroso mamita te canto yo Suena el sonero, suena tu canción Suena el sonero, suena tu canción Paso la vida cantando con salsa y con buen sabor Para la gente que baila y que goza sabroso, mi rico son Oye que nos vamos para la fiesta de los bongón Este es el ritmo que le gusta A la vecina del frente Suena el sonero, suena tu canción Oye repica, repica lo puedo Oye la clave en tu bongón Suena el sonero, suena tu canción Para la gente que baila y que goza mi ritmo Carlito te canta de corazón Suena el sonero, suena tu canción Que cuando mamita yo llevo a una fiesta con pino y la guitarra Ay mi guaguanto Suena el sonero, suena tu canción Oye el sonero, sonero de ahora Oye vamos para la bongón Suena el sonero, suena tu canción Ay sonero, sonerito, sonerazo Dame la clave de tu tambor Suena el sonero, suena tu canción Oye el sonero, suena tu canción Suena el sonero, suena tu canción Que ya con cuero, maraca, que vengo yo Suena el sonero, suena tu canción Ay sonero, sonerito, canta tu canción Suena el sonero, suena tu canción Como un pasito alante el paso de carnación Suena el sonero, suena tu canción Que ya con cuero, mamita, que vengo yo Y ahora con usted, el representante de San Miguelito Con casa, bendito Repite esa Oye, Venezuela Oye, Venezuela Puerto Rico Puerto Rico Mensaje de mi Panamá Ya Suena el sonero, suena tu canción Oye piqui, golpea tu bongo Suena el sonero, suena tu canción Bendito con la baila, dale sabor Suena el sonero, suena tu canción Y Carrizo viene, te digo, con su acordeón Suena el sonero, suena tu canción Suena el sonero, junto uno Dale su valor Suena el sonero, suena tu canción Oye, cantando un paso a la vida por amor Suena el sonero, suena tu canción El sonero, sonerito que canta tu canción A vos, vos, que le, 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 le Súper